Como parte de la Vigilancia en Salud Pública, en la Secretaría Estrital de Salud, realizamos un monitoreo continuo y permanente a todos los eventos de interés en salud pública, entre ellos la enfermedad diáserica aguda. Es importante advertir, como lo hemos informado previamente, que hace cerca de un mes observamos un incremento del número de casos de la enfermedad diáserica aguda por encima del comportamiento histórico. Sin embargo, también es importante advertir que en las últimas tres semanas hemos observado una disminución sostenida del número de casos que ha regresado hacia su comportamiento histórico. Adicionalmente, el Laboratorio de Salud Pública realiza de manera continua el muestreo en toda la ciudad. Tenemos 169 puntos de muestreo en toda la ciudad y en cada uno de esos puntos de muestreo realizamos análisis físico, químico y microbiológico de muestras de agua tratada. Si hacemos clic en cualquier punto de muestreo, podemos consultar la última fecha de muestra, parámetros como el color, la turbiedad y parámetros microbiológicos, y podemos decir con seguridad que todos los parámetros se encuentran normales y que no existe ninguna relación entre el incremento que observamos hace un mes y los cambios del agua que debemos ratificar es potable. Ratificamos la invitación a todos los bogotanos a que mantengamos los hábitos básicos como la de manos, particularmente antes de comer, después de ir al baño, y por supuesto atender todas las recomendaciones de la Secretaría Distrital de Salud.